En la Blue Radio está el entrenamiento de la Selección Colombia que realiza en el estadio El Campín de Bogotá un día antes de la despedida hacia Europa para iniciar la concentración hacia el Mundial de Rusia 2018 y al fondo los tres que se ven, uno de azul y dos de amarillo son el profe Pekerman, James y Falcao